¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que no lo puedo recordar Pero mil amores quisiera tener Para yo sacarte de mi corazón Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que no lo puedo recordar Pero mil amores quisiera tener Para yo sacarte de mi corazón Yo no tengo la culpa de quererte así Por enamorarme de un mal amor Y que se ha quedado muy dentro de mí Pero algún día ya terminará Yo no tengo la culpa de quererte así Por enamorarme de un mal amor Y que se ha quedado muy dentro de mí Pero algún día ya terminará Para Huancayo, capitán del bailar Y todo el Valle del Mantaro ¡Eso sí! ¡Achallabas! 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 Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que no lo puedo recordar Pero mil amores quisiera tener Para yo sacarte de mi corazón Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que no lo puedo recordar Pero mil amores quisiera tener Para yo sacarte de mi corazón Y yo no tengo la culpa de quererte así Por enamorarme de un mal amor Que se ha quedado muy dentro de mí Pero algún día ya terminará Y yo no tengo la culpa de quererte así Por enamorarme de un mal amor Que se ha quedado muy dentro de mí Pero algún día ya terminará Eres orgulloso, eres vanidoso En amores tú solo haces sufrir Porque solo piensas en amores Son ilusiones que hacen llorar Eres orgulloso, eres vanidoso En amores tú solo haces sufrir Porque solo piensas en amores Que piensas en amores tú solo haces sufrir Y yo no tengo la culpa de quererte así Pero que pronto se baila, se goza, se goza, se baila Se apatea, se apatea, se apatea, se apatea Y ahí está la gente de Cargo Mayo ¡Gosa, goza! ¡Vamos, violadita! ¡Con ganaditas! ¡Sigue sepateando! ¡Nayda en el arroyo! ¡Con cariño! ¡Eso sí! Para que baile Beatriz Guaranga Cayupe ¡Ajá! ¡Cabido mal partido Chóndor! ¡Eso! ¡Sasasa! ¡Sapateadito! ¡Sasasa! 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 ¡No pare, no pare, no pare de bañar! ¡No pare, no pare, no pare de gozar! ¡Pura carana, pura carana! ¡Ay, ay, ay!